Desde el próximo 16 de septiembre hasta el 21 del mismo mes, se llevará a cabo en Sonzón la Semana de la Juventud. Diversas actividades se tienen programadas para la juventud local y la comunidad en general. Esta semana de celebración en honor a la población joven local se ha denominado Energía que Transforma y busca generar espacios de encuentro, socialización y sano esparcimiento en el municipio. Vamos a tener murales, vamos a tener un torneo barrial, lo vamos a hacer tomándonos las canchas de los barrios, llegando a todos estos barrios con el deporte, la idea es que sea en el barrio El Trigal, La Frontera y Llanitos. Y la final la pensamos hacer en el Coliseo, la idea es que se articulen todos los jóvenes, nos acompañen y hagamos esta actividad. También el martes vamos a tener un desafío de guerreros, este desafío va a ser muy muy bacano, van a ser 10 equipos, cada uno de 4 personas, la idea es que va a ser muy muy complicado, va a tener una intensidad muy alta, va a ser por todo el municipio, nos vamos a empantanar, vamos a cargar cosas, vamos a escalar, van a ser muchísimas actividades. También tenemos un ciclopaseo nocturno, vamos a hacer el viernes, acompañados de la Secretaría de Sarima, vamos a hacer un torneo de carritos de balineras, no va a ser competencia, va a ser exhibición. La idea es que todos estos carritos los decoren con elementos reciclables, que se vea la creatividad de todos los jóvenes y por supuesto vamos a tener una premiación para el mejor carro. El sábado vamos a tener emprendimientos juveniles, invito a todos los jóvenes de Sonson que tengan emprendimientos, a que se acerquen a la oficina de juventud. Para finalizar la semana de celebración, el sábado 21 de septiembre habrá varios eventos de cierre en el parque principal. Vamos a tener presentación de motos, el deporte Stun, vamos a hacer una presentación con los muchachos que tenemos en Sonson y vamos a tener el acompañamiento de una emisora con varios artistas, entonces va a ser un cierre muy bacano. La idea es que sean de 14 a 28 años los jóvenes que participen de todos los eventos que vamos a tener, el torneo también de 14 a 28 años, igual se pueden acercar a la oficina de la juventud que es en la casa de la juventud. Entonces por allá los espero y que todos los jóvenes se integren a esta gran semana. Necesitamos a toda la comunidad sonsoneña a que nos acompañe, a que haga parte de estos eventos. La idea es que todos, jóvenes, adultos, niños, todos hagan parte de estos eventos y podamos seguir realizándolos y nutriéndolos cada año más. Quienes deseen participar e inscribirse a los diferentes torneos y competencias lo pueden hacer en la Coordinación de Juventud, la cual está ubicada en la Casa de la Juventud.